Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tu me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero tu sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero tu sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Sol Comunicación Música